Tamis, año 2006 y año 2009, ¿no te levanta un poco la historia esto de tener dos Grammy, que es el premio máximo al que puede aspirar un artista, bueno, latino, que es el que ganaste? Sí, es lindo, pero... no sé, cuando estás en la ceremonia, cuando ves el proceso en el que se hace todo, es un poquito truchito, ni hablar de los Gardeles, los Grammy son truchos, los Gardeles son... ¿Mucho más? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es que también parecía que tiene que ver un poco con el tipo de producción y el tipo de tu trabajo, y también otro poco con sentarse a hablar con unos señores gordos que fuman a vano, ¿no? No, sí, no, es que vos, vos, la manera en que se hace y se maneja todo, o sea, no existe un premio realmente al mejor en algo, ¿viste? Eso lo podés hacer, que si corres 100 metros llanos, el que corre más rápido es el campeón. Después cuando empiezas a hacer comisiones, votaciones, grupos, pulgrafos, un poquito se... O sea, igual me gusta cuando gano, me festejo y me cago de risa, pero no le pongo mucho peso, mucho énfasis, como tampoco se lo pongo cuando no gano. De alguna manera, una vez me tocó ir a cubrir un Grammy Latino a Los Ángeles, y yo lo que sentí era como que era una ceremonia mucho más para el afuera, una cosa muy de alfombra roja y cada artista con su representante que le iba pidiendo a los periodistas si les interesaba la nota o no, una cosa mucho más organizada para la transmisión que para premiar al artista que se rompió la espalda durante un año en sí, para hacer ese trabajo que finalmente gana. Yo sentí eso. No, y aparte, básicamente es una televisación de Univision, o sea, es una señal mexicana, entonces el 80% son cosas regionales mexicanas, que no me parece mal, pero es todo alrededor de una televisación de un programa. Hay cosas buenas en los Grammys, a veces que yo ahora ganó Calle 13, está buenísimo que premie la mejor artista que hay, así que sea popular a nivel continental, ¿no? Pero en general que yo, te digo, los premios son una alegría en su momento, pero yo me los tomo con sábado, básicamente. Y las bandas de ahora, por ejemplo, ¿cuál es que interesa destacar, más allá de las que estás produciendo? Cuando no trabaja a mí, bueno, como cosa nueva que escuché últimamente, me gusta tan biónica. Que ganaron también en los Pará del C. Que ganaron también, lo producen dos de los chicos de Bersuit, y el disco que es lindísimo, un video buenísimo. Después escuché últimamente algo muy interesante, que es una chica cordobesa que se llama Daniela Spala. La vi en un show que organizó Natalia Lafourcade, con quien yo estaba trabajando, hice un show en Buenos Aires, y se apareció esta chica que está trabajando con Rafa, está grabando, pareció una artista interesantísima. Esas de las cosas nuevas son las que más me llaman la atención. Vamos a ir un poquito para atrás, cachorro, ¿te parece? Me toca siempre. Un poquitito, y sí, 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 Flor se hace para atrás. Y Flor se toma todo tan afechado, es la nena de la familia. Yo entro al momento en el que en Ibiza estabas ibiciando, con todo lo que Ibiza sabemos que implica, divirtiéndote en tu juventud, ¿años 70s o primeros 80s? No, fines de los 70. Fines de los 70, ¿qué tal? Hola, soy, seré Miguel Abuelo, dentro de poco, este, en toda la... En realidad Miguel era una persona conocida, o sea, los abuelos de la nada habían existido en la época de la cueva, digamos, en la prehistoria del rock. ¿Pero ya era abuelo? Sí, es más, él había nombrado ese grupo donde tocaba pomo, tocaba papo, tenía ese grupo de la época de la cueva. Él le había puesto a los abuelos de la nada referenciándose a un libro de Leopoldo Marisal, al banquete de Severo Arcángelo. Y a él le decían abuelo porque a todos en su momento le decían abuelo de apellido, a los del grupo original. O sea, cuando yo lo conocí, yo en realidad nunca había escuchado a los abuelos de la nada, pero sabía que era un personaje, que él había sido uno de los referentes de esta primera movida que hubo acá en el rock. O sea, que no es que hay alguien que salió de la nada, yo sabía exactamente quién era él. Sí, y ahí decidieron volver, fue una decisión tuya para participar de lo que estaba pasando acá. En realidad nosotros primero empezamos ahí a janguear en Ibiza y a hacer desastres y a tocar lo que podíamos para pesetear, tocábamos cualquier cosa, friclores, salsa, y no bien siempre. Hacíamos lo que podíamos y al mismo tiempo nos juntábamos y nos mostrábamos cosas y fantaseábamos con hacer un grupo. Y después hubo muchas cosas que pasaron, Miguel cayó preso, yo me fui a Inglaterra, estuve un águia en Bristol tocando y todo, y nos manteníamos en contacto por cartas de papel, como eran en esa época. Cartas, sí. Por cartas. Qué bien. Y después yo volví a Argentina y me pareció que estaba bueno el clima y él estaba en Barcelona y una amiga de él le financió la vuelta, que se llamaba Teche Aldao, y bueno, y lo armamos acá. Era en épocas tal vez de mucho hágalo usted mismo, ¿no? Sí, pero había, por ejemplo, existía Cerujirán y estaba Espineta Jade y La Vuelta de Almendro. Había estructuras profesionales, muy profesionales, existía, estaba allá Green Band, Cojanean, y había conciertos bien organizados y había, estaba bueno, a mí me impresionó. Fui a ver conciertos de Cerujirán que yo ni conocía y sonaban bien, tenían buen PA, tenían buenas luces, tenían todo un, había una movida allá. ¿Seguís teniendo un vínculo estrecho con personalidades de esa época? Por ejemplo, sé que con la gente de Virus, que en su momento tocaste junto a la banda, hoy seguís teniendo una relación muy frecuente. ¿Te quedan vínculos fuertes de ahí? Sí, bueno, con los chicos de Virus desde ya. Yo lo que era era un invitado eventual, tocando el bajo en algunos discos, ¿no? Como nunca fui parte, parte. Pero ahora inclusive hasta el año pasado alguna vez subí al escenario con ellos y todo, seguimos siendo amigos. Y bueno, Andrés lo veo, lo veo un poco, ¿no? El otro día lo fui a ver a Charlie, el concierto que dio en el Grand Rex y decía mucho que no lo veía, fue una alegría, fue un concierto buenísimo. Sí. ¿Hoy es el último de Charlie o mañana? Ayer. Bueno, sí, a veces esto me pasa, cachorro, vos sabés, esto de ayer, hoy y demás. Como los cumpleaños. ¿Cuántos años tenés, cachorro? Tengo 55. Ay, te hacés la coqueta, viste, te rascás el ojito, así como que no te gustó la pregunta. Bueno, no, sí, es una pregunta diferente, pero no tengo que ver. ¿Cómo hiciste para llegar a los 55 tan entero, espléndido, después de haber vivido a los 80 a pleno? Un poco genético, supongo yo, y un poco de que siempre soy deportista, al margen de alguna mala conducta que habré tenido, nunca dejé de practicar deporte. ¿Qué deporte haces? Ahora, entreno, juego el tenis, es lo que más hace.